Por fin las trabajadoras del hogar en México tendrán el servicio de seguridad social. Como dijo el director del IMSS, mucha de la visibilización de este importante sector se debe a la película Roma, pero incluso desde antes de que la obra de Cuarón saltara a la fama ya se hablaba del asunto. Los 2.4 millones de trabajadores del hogar, uno de cada 10 es hombre, desempeñan una labor indispensable en muchos hogares que requiere no solamente de jornadas, a veces muy arduas y mal pagadas, sino de otras virtudes como la honradez. Ellos son con frecuencia el eje alrededor del cual gira la familia, solo que durante mucho tiempo fueron invisibles, han sufrido maltrato verbal y físico, discriminación y violencia en su entorno laboral. La propuesta del programa piloto del Seguro Social suena muy bien, permitirá que paguen su mensualidad como quien compra tiempo aire. En seis meses veremos cómo resulta este programa piloto y si todo va bien, México habrá saldado una de sus muchas deudas pendientes, aunque la lucha para lograr empleo justo en casa debe seguir.